3, 2, 1, en marcha. Derecha a fondo, a izquierda 4, media, 30. Cuidado, derecha 2, a izquierda 3, larga, baches. A izquierda 3, baches, e izquierda 3 sin corte. Derecha 2, corte pequeño, a izquierda 2, media, se estrecha. Derecha 4, se abre, a derecha 3, se cierra. A cuidado, izquierda 2, se abre, sobre asfalto, 50. Freno, a horquilla derecha, sobre grava. Izquierda 4, a cuidado, izquierda 3. Izquierda 2, se cierra, 80. Derecha 4, larga, a derecha 5, 100. Cuidado, izquierda 3, se cierra, sigue. ¡Toma! Y derecha 5. Izquierda 4, corta, a derecha 4 sin corte. A izquierda 3, corte pequeño. A derecha 5, a izquierda 6, muy larga. ¡Perfecto! Freno, a derecha 5, se cierra, sigue, derecha. Y cuidado, gran salto, sigue, derecha. Cuidado, derecha 4, se estrecha, sobre cima. Y derecha 4, corte pequeño, a meta. Y derecha 4, corte pequeño, a derecha, se cierra, 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 No, no. No, no. No, no. No, no.